¿Qué honor es ser raíz de culturas ancestrales, ricas y ceremoniales que desborda este país? Y me siento feliz porque nací del pueblo. Sí, Señor, soy del pueblo y orgullosa soy raíz. Sí, Señor, soy del pueblo y orgullosa soy raíz. Quiero invitarlos este 31 de julio a las 7 de la noche en el Teatro Macedonio Alcalá. Acompáñenme. Gracias.